Aquí está el poder de Dios, juego, juego, queremos más Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y aunque el diablo no me guste, la iglesia es de victoria Y aunque el rumbo se levante, la iglesia es de victoria Y aunque el diablo no se levante, la iglesia es de victoria Y aunque el diablo no se levante, la iglesia es de victoria ¡Vámonos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días